se me ocurre luego un sacrificio dama por con alfil por y luego hacer torre h1 sacrificar ahí la torre para hacer dama h2 a que mate veo el futuro, veo el futuro oh, que rápido, estoy aquí contra un iphone, estoy jugando contra un iphone nunca había jugado contra un iphone oye, por cierto, estoy en más de 2400 tenemos que cambiar el nombre al string y ponerle objetivo 2500 no me gusta, no me gusta mi rival no me gusta mi rival no sé que pasa ahí que dicen eso, pero eso no quiero yo no sé que pasa porque no se ve, he tocado algo ahí en lo y no, 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 no bueno este te lo voy a clavar y te voy a cambiar aquí antes de que te dé tiempo a hacer nada no quiero que tu caballito venga o a g5 o a e5 así que ya te estás asustando, pero que asustando esto es típico, ¿no? esto es temático controlo ahí con mi caballo, casillas críticas esa jugadita ¿quién es ahora el que tiene miedo? ¿quién es ahora el que tiene miedo? los caballos de 7 me hacen el 4, ¿no? si hago este caballo va, voy a hacer este a ver qué pasa se dejó la dama, Luisón, dicen por ahí ¿qué se va a dejar la dama? ¿qué se va a dejar la dama? ahora mira, qué jugadita te voy a hacer ahí, esta me ha gustado hacerla esa me ha gustado mucho porque si me come, retomo ahora aprovechando que la dama se ha venido estoy listo para hacer ahí un e5 de hecho allá va allá va L5 allá va la rupturita central la verdad es que esa no la había ni pensado pero bueno, te vengo aquí ahora me voy a comer este y a ver cómo paras el mate y te estoy amenazando a ir a más h1 mate si f3 te hago g3 esto la verdad es que esto la verdad es que es g3 y te estoy controlando el escape prácticamente tienes que hacer alfil por g3 y sacrificar la pieza y la tristeza te va a invadir se me ocurre luego un sacrificio dama por con alfil por y luego hacer torre h1 sacrificar ahí la torre para hacer dama h2 jaque mate mirad, dama por ahora me hace peón por y yo hago alfil por y ahora hago la siguiente torre h1 jaque y mate en h2 veo el futuro veo el futuro veo el futuro veo el futuro o no veo el futuro amigos veo el futuro o no veo el futuro o sea, ¿cuándo os lo he dicho? ¿dónde le iba a dar el mate? ¿veo el futuro o no veo el futuro? lo veo ¿quién duda de mí? ¿quién duda de mí? acá a lo mejor dudan eso a lo mejor dudáis eso que decíais que iba a perder esta partida ¿no? eso, eso, eso ja ja ja